Es un orgullo el poder colaborar y sobre todo el que se establezcan estos vínculos, esta coordinación, como bien ha dicho el coronel del Tercio de Levante, pues el veros aquí juntos colaborando es un auténtico orgullo para los que también tenemos esta representación institucional. Y eso de tratarnos, conocernos, querernos, sentirnos, apoyarnos, siempre, hay diferentes representantes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por supuesto, de los policías locales de Cartagena que habéis dejado el pabellón demasiado alto. Ya lo sabemos, pero cuando luego encima se hacen estas jornadas de formación y de seguridad y de aprendizaje y todavía vemos que estáis en los primeros puestos del podio, pues la verdad será mucha alegría. Y enhorabuena también al director de la Escuela de Seguridad, al comisario general del Ayuntamiento de Cartagena, de nuestra policía local. Insisto porque esta iniciativa creo que es muy positiva para que cuando en este tren de crisis que estamos viviendo, sin duda, el sentirnos en las mejores manos y ver que hay protocolos, que hay formación continua, que hay excelencia dentro de quienes nos defienden y quienes están luchando con esa vocación pública todos los días por mejorar nuestra seguridad, sin duda, es un acierto. Y en ese sentido, pues enhorabuena por la iniciativa y por el éxito de la jornada y ojalá se sigan repitiendo en ese vínculo tan importante que da tan buenos resultados de vínculo con nuestra policía local, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con nuestra universidad y con los ayuntamientos de nuestra comarca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.